Decirlo como sea, es un vlog y ya. Va. Bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo video y a un nuevo vlog. Como ya pudieron ver en el principio, las cosas han cambiado un poco por acá. Y pues este video, como que el rollo, el tiro de este video es enseñarles más o menos cómo está ahora todo. Como un pequeño update de cómo está todo en mi vida, en el trabajo y ahorita con la productora y la bandita. Entonces, update 2023, primer vlog del año y ha cambiado mucho todo a partir de, bueno, desde el último vlog. Vlog, vlog, así mero vlog de este canal, ha cambiado un montón. Así que, empezando por la oficina. Saludos. Bueno, una de las cosas que cambiaron desde el último vlog, evidentemente, es que... ¿Qué estoy yo? Pues el espacio es diferente y hay más bandita aquí. Está Juanjo, que es mi hermano que lo amistó siempre. Y la Ale. Hola, Alan, ¿saben qué? Desde el año pasado he querido salir... Le encanta la cámara. Desde el año pasado quise salir en alguno de sus videos y nunca me dejó. La Ale no estuvo en el año pasado, o sea, hasta los últimos dos meses y quería salir en el recap. Ya estoy a tres días de cumplir seis meses, pero él dice que dos meses, fueron tres meses. Del año pasado. Del año pasado, exacto. Gracias a mi querido público, estoy soltera, sin compromiso. ¿Les gusta mi rayera? Creo que la gente se va a hacer cuando la Ale. Bueno, otra de las cosas que cambió un montón desde el último vlog es que ahora hay un nuevo set del podcast, Hablando Pajas, que si lo siguen, pues obviamente ya lo han visto, pero ahora hay un nuevo set que es mucho más especializado, pues está todo aisladito de... Aquí se pueden ver creo que lleva un poco la pared de alfombra, y pues mucho más chilero. Ha venido mucha más gente, y sí, o sea, ahora hay un área dedicada al podcast, y también hay un área dedicada especialmente a estar yo aquí con el switcher. Como que es un área detrás de cámaras. Bueno, entonces es como que lo nuevo que hay aquí en la oficina y en el trabajo. Estos vlogs creo que van a ser más como por días, de aquí en adelante, pero cuando vengan semanas interesantes, como la que se viene precisamente esta semana, voy a tratar como de documentar todo. Porque en realidad, básicamente, 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 siempre es lo mismo, porque pues se produce un podcast, hay que editar, hay que editar contenido, crear y producir contenido de las marcas. Básicamente, como les digo, es lo mismo de siempre, estar creando y produciendo, pero pues al haber crecido el proyecto a la nueva pajas, y al haber crecido la productora, con más gente y todo, pues hay más cosas que hacer, y cosas también más, pues que yo creo que son chileras para tenerlas aquí en el blog y documentadas. Entonces vamos a seguir trabajando, y conforme vayan a enseñar las cosas en la semana, pues voy a ir poniendo por acá, para que más o menos se hagan una idea de cómo están las semanas, o mis semanas, últimamente, en los últimos meses, y de lo que se viene para el contenido del canal. Entonces, bienvenidos a los nuevos vlogs. Hoy es miércoles, y nos vinimos a este spot que está bien chilero, es un restaurante que está en zona 1, y vinimos a grabar unas cosas con Momo, de un canal de colombiano, que está bien chilero, está bien chilero. Vayan a ver el vlog de Momo completo, porque ahí es donde está todo lo que grabamos hoy, y aquí les dejo unas tomas. Buenas noches, perdón por la mala calidad, pero quiero hacer estas historias, porque de verdad me hace mucha ilusión. Hoy vinimos con Momo a grabar unas cosas al Parque de la Industria, y en realidad, esas cosas es un acercamiento con un artistazo rapero español, desde Zaragoza, Sharif, vino a Guate, y pues ahora estamos en el concierto de Chato. Me hace mucha ilusión, en especial porque es un gran exponente Sharif, de rap en español, y en el equipo está mi hermano, Pepe, y él hace especial ilusión, y está muy contento, y a mí me hace mucha ilusión, y me pone muy contento que él esté contento. Así que si quieren ver el material de Sharif, va a salir, me imagino yo la otra semana, en el canal de Momo, y pues ya saben, ahí presentes, y ya nos recontó que siempre, suscríbanse, si no trabajo por gusto, y vayas suscríbanse. ¿Cómo te sientes, amiguito? Párate, párate, párate. ¿Cómo te sientes? Esto ya no me la creo. Me siento chilero porque la mar ahí, esperando, ¿verdad? Y yo aquí, aquí. De Grolles. De Grolles. Yo ya también lo dije ya en un verso hace tiempo, porque me sorprendí ahí. Que mi dolor cure el dolor de otros, hermano, es algo mágico, ¿sabes? Y a la vez es precioso, porque a mí también no me ocurre con muchas otras cosas, hermano, con libros que leo, con canciones que escucho, que siento que las han escrito para mí, hermano. Entonces es maravilloso que el arte sea así, ¿vale? Y aunque sepa dónde estoy, nena, soy un inseguro. Nunca me gustó seguir por el camino recto. Si vas a quererme, piénsatelo mucho. Esta semana ha sido muy trambúlica y en realidad los últimos días han sido muy trambúlicos. Los últimos meses han sido muy trambúlicos. Y damos este salto fuerte, fuerte en el vlog. O sea, de la semana, porque estamos terminando. Bueno, de documentar el concierto de Elsa y el mar, que era algo que no sabíamos que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Ayer fue la noche de Juanjo y es la tuya. Ahora querrás decir, dejar documentado. Estoy muy feliz. Está logrando el objetivo este año. Voy a poner la cámara acá. Ahí está la Ale, que es la responsable de que todo esto... Ahí está. Es la responsable de que todo esto esté pasando. Y está enseñándoles que se tomó una story con Elsa. Y yo me tomé una foto con Elsa y la tenía a la par y no sabía qué hacer. Ha sido una semana muy trambúlica. Creo que ya se dieron cuenta de lo que ha cambiado la vida en los últimos meses, como les digo. La verdad es que no tengo ni idea de dónde vamos y de dónde voy. No sé cuánto tiempo va a durar esto, cuánto tiempo más lo va a hacer, cuánto tiempo más lo va a disfrutar. Está muy bonito, está muy cansado, está bien chilero. Y obviamente la vida no siempre son estas cosas como la de hoy. Ayer, Sharif, fuimos ahí. Yo estoy bien contento, como les puse en el Instagram, de ver a mi gente contenta. Ayer, Pepe estaba muy contento en Sharif. Era su mero trip. Hoy la AL está flipando, está muy contenta. Y yo estoy contento con que mi gente esté feliz, de verdad. Pero no puedo pedir nada más. Creo que entonces eso es todo. Ya estos vlogs se quedan, se quedan, se quedan. Entonces, desde el parque de la industria, la concha acústica. Terminando el concierto de Elsa y el mar nuevamente, les repito. Terminamos este vlog y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.